Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy haremos el reto de la triple escopeta Buena Buena, 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 que guay Hola bestia, what the fuck En el video anterior ganamos una partida campeando en todo Bermuda Y tiene casi 800 mil visitas y 41 mil likes Deja tu like ahora mismo y suscríbete Ya que la cantidad de gente que no está suscrita volvió a subir Es que no sé que les cuesta, es gratis Ya sé, les regalaré algo para que se suscriban A ver, si te suscribes te daré lo que hay aquí adentro Yo iré destapando esto porque yo sé que ya te vas a suscribir De hecho, sé que ya le picaste al botón Y aquí tengo tu regalo Una mochila de Free Fire en colaboración con Assassin's Creed Ahora sí, a usar triple escopeta Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita El reto de la triple escopeta chavalín Loco, se vienen eh A ver, ya lo hicimos una vez y salió a la primera ¿Se repite la historia o la gente nunca ve esto jamás? Esto es muy fácil loco ¿Muy fácil? Demasiado fácil Demasiado easy Sí, 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 sí Ok, ya veo una escopeta creo eh ¿Ah no? Una Bison Yo agarro un machete Machetit Machetit, machetut Ok, tengo P90 Que no sirve de nada Pero debo usarla mientras no tengo escopeta Bien, 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 bien Voy a ver que encuentro por aquí Escucho mucho plomo eh Demasiado plomo loco Me robó una kill Te robaste una kill chaval Sí, Krik Uy, escopetit Uy, lo reventaron Escopeta, bien, bien, bien Puedo ir a guerrear ¿Dónde se la compré? Va, queda uno ahí Mira, mira Hay un tipo con una pared ahí Una pared que puso el tipo ahí Rompo, rompo Se movió, se movió Cuidado, antro eh Reviéntalo con la escopeta, mi Krik Dime que sí Vamos a ver Le reventé la cabeza con el revolver WTF Se lo remato Ay, pero espera ¿Cuántos son? Más pasos creo eh ¿No? Ok, ok, ok Escopeta para el chamo No, nada Déjame buscar una escopeta, loco Bueno, aquí tengo una recortadita ¿La trogon? La trogon Me la llevo, Krik La bestia Una M4 con 3 chips Hay que congelar eso, loco Hay que esconderlo Hay que poner una manta arriba, Krik Sí, 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 sí Ok ¿Ya tú tienes cuántas escopetas? Dos Yo tengo una Me faltan dos Tres Tres ¿Ya tienes tres? Sí Tiene el combo Tiene el combo perfecto ya Ok Momento de conseguir dos para el chamo Ahora tienes que guiarme tú, Krik ¿Dónde están las escopetas? Me, me, me ¿Las hueles? ¿Las hueles? Sí, sí, sí Las huelo Pero Pero A ver ¿Y qué te falta? ¿Escopeta? Tengo una táctica, Donato ¿Una táctica? Nos subimos al carro Y con la que tengamos Empezamos a ruchear gente Tenemos monedas Y ya vamos a la cripta Por las M10 chetadas, bro Es buena táctica Pero Déjame luteo Porque es que Tiene que haber escopeta De aquí salimos Los dos armados Hasta los dientes En tu video, bro Sí, sí, sí Uy, encontré aquí una Una Mac ¿Una Mac 7? Sí, sí, sí Ok Bueno Voy para allá Voy a agarrar un carro ¿Tiene gente? Sí, sí, sí Revientalo, Krik Voy llegando, eh Están en ese Viene para acá el tipo Voy llegando Lo distraigo con el carro, eh Dale, distráelo ¿Dónde está? Aquí enfrente de mí Tienes vasos Aquí ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué buen combo! Estaba yo detrás de la pared ¿Qué? ¿La traspasaste con Orión? Desactivé el Orión Y la traspasé ¡Loco! Y conseguí M10 Bien Ok, nada más me falta la recortada, loco Mira, gente, ya En la tienda Una bailarina de blanco Ok, pero montate el carro No tenemos No tenemos No tenemos arma de larga, Krik Se me olvidó, loco Que ayudo a agarrar la palaza Mírala, mírala, mírala En el camión A la derecha Ok Ya le cargó Ya le cargó el payaso ¡Ay! La atropellé, loco ¡Buena! Remato Ya movió esa, loco Bien, 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 bien ¡Escopetica recortada! ¡Buena! Ya tenemos el combo Imagínate que salga a la primera Y que sean dos veces seguidas que ganamos a la primera con esta combinación ¿Loco? ¿Sería el meta o no? Sería el nuevo meta, yo pienso Pero yo creo que ahora toca usar el McLaren Si, hay que usar el McLaren Aguántame que voy a agarrar aquí balas de escopeta Que es importantísimo porque se acaban, eh Se acaban, mi cruz Y ahora ya estoy Activa el McLaren, Krik A ver qué skin traes Buena skin, bro Buena skin, la verdad Prefiero el McLaren dorado Pero bueno, buena skin Este es del IPL ¡Ojo! Abrieron la cripta de aquí enfrente Y hay gente adentro ¡Orión! ¡Dobre Orión! ¡Dobre Orión! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está buena! ¡Qué fucking combo! ¡Uno, bestia! ¡What the fuck! No tienen ningún tipo de chance No, es que no hay chance, loco Si te llegan así de agresivo No, loco, no hay chance Los locos pusieron pared para evitar la entrada Y nos metimos como sea No hay chance, loco No hay chance Vamos, vamos, vamos Que esto se pone bueno Súbete Loco, este literalmente es el combo de la muerte, mi Cris Y ya se me rellene la orilla en atrás Yo también Es que es Dubito Dubito que encontramos Dubito que exterminamos Y así Clave, es muy clave El carro, el Orión Mira, déjame ver Me mejoro aquí Dale, dale, dale Te juro Necesitamos reparar el carro, bro Loco, estaría bueno un personaje que... Hay uno, ¿no? Hay uno Ahora uno que te lo repare Sí, que te lo repare poco a poco Mira, aquí tenemos un carro mejor O sea, uno nuevo Dale, dale, dale Vamos a cambiarlo ¿Entramos invernadero o qué? A ver qué hay Sí, están reviviendo ¿Están reviviendo? No, hay quien de arriba, no Pero los de arriba, ¿cómo los matamos? Vamos, vamos, vamos Vamos a lo que están reviviendo Sí, sí, sí Los de arriba los dejamos ahí, Grig Se tienen que mover tarde o temprano Vamos Me siento muy bien con este combo No me siento como rata, ¿eh? No, yo no Yo igual me siento muy protegido, ¿sabes? A ver, ojito Estoy volteando el corazón No se ve nada ¡Sí, a la izquierda! ¡Pula izquierda! ¡Pula izquierda! Dale, 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 dale Aquí Nos bajamos Aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Loco! ¡What the fuck! ¡A la vistia! ¡Loco! Reventado Cuidado con los de arriba, ¿eh? Sí Nos movemos, ¿no? Sí, sí, vámonos en el carro Vamos, 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 vamos Atento, Donato A la zona Vamos, sí, sí, sí Tienes que ver gente Voy para la zona Es que ¿sabes qué? La M10 con 3 chips y evolutiva Está rota, loco Está rotísima ¡Loco! No tengo miedo a rullar Porque sé que tú también no tienes los poderes Yo, es que yo estoy activo Yo quiero encontrar gente para matarlos Es que no tenemos No tenemos manera de morir ¿Ojo? Y nos matan No, no, no hay forma de morirlo A ver, aquí O sea, de cerca no hay forma ¿Los viste? Sí, los vi Hay que entrar De frente, de frente no ¿Entramos? Dale Aquí están Lo deja un tiro a uno, ¿eh? ¿Te estás curando? Uy, eh, cuidado Métete ¿Sabes qué? Hay gente que nos está dando de otro punto, loco Gente conmigo, abajo ¿Contigo? Sí, sí, sí Mate a uno con la granada Avanzamos No sé a quién mate Avanzamos Mate al que te estaba persiguiendo Hay más gente aquí, ¿no? Sí, sí, sí ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está el hermano? ¿Tengo pasos o no? No, cero Cero pasos Yo lanzé la granada por lanzarla y maté a uno Bestia, loco No, yo no veo pasos contigo Lo que sí acabo de agarrar es una lanzadera por si nos llega a servir ¿Nos movemos en auto? Eh, sí, sí, sí Vamos a movernos en auto Cuidado porque pueden venir por invernadero ¿Los viste, verdad? ¿O los esperamos? ¿Los les llegamos si los escuchamos? Suelte ¿Va a agarrar? ¿Lo viste, verdad? Parece que quiere agarrar el McLaren No, no, no Sí, sí, sí No, creo que es muy alejado No, 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 no ¿No? Bueno, ya estamos aquí Vámonos, vámonos No, yo pensé que si te ibas a acercar No, son carreras mortales esto, loco Y se lanzó de allá arriba de... Lo viste a la izquierda Lo viste a la izquierda Esto nos está persiguiendo Vamos a frenarnos en la tienda En la tienda Vete a la tienda Arriba, derecha, derecha, derecha Bueno, bueno, bueno Aquí, aquí, aquí Ya fue, ya fue Métete Aquí abajo Maté a uno Se metieron Orión Tienen Orión también Cuidado Subí, 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 subí Tiene uno Baja Baja, 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 baja ¡No maté! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes pasos Cúrate, 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 cúrate Se fue No está rato Vamos a ir por ti Loco ¿Qué es esto? What the fuck Lo poní con Orión Tiene uno de Orión Entre todos Míralo, míralo, míralo Aquí enfrente Ok, vamos a buscarlo Ahí está Lo viste a la izquierda Subú Son dos Son dos, son dos, son dos Se va a poner bueno esto Donato Nos metemos, nos metemos, nos metemos Me metí como animal Le rompí el clachón para uno Se, se revivió ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Loco, tenemos que irnos en lanzadera, ¿no? Sí, 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 la tengo Pero avanzamos un poquito más, ¿no? Dale, dale Dale, avancemos ¡Loco! Loco, avanzamos entre casas 20, 20, 20, 20, 20 ¡El combo de la muerte! La bestia, loco ¡Dios! Loco, la hacemos real, ¿eh? La hacemos real Hay minas adentro de esta casa, cuidado Hasta tenemos un montón de gente atrás, ¿eh? Pero vamos a poner lanzadera y llegamos a zona Sí, mira, la voy a poner ¿Listo? Dale, dale ¿En una casa o algo, loco? Dale Me lanzo Ok Hay que meternos ahí Recuerda que tenemos que cambiar Como lo hicimos en tu video Bien, bien, bien Bien, bien, bien Voy poniendo pared No pasa nada, no pasa nada Entramos Bien, loco Campeamos aquí, Antro, ¿eh? Sí, ya tenemos el punto Minamos Voy a dejar minas aquí No tengo para poner minas, pero Y voy a poner dos aquí, loco Pero veo, 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 veo Veo muchos plomazos Y veo muchas paredes Y mucha gente, ¿eh? Pero no podemos acercarnos Mandé dos drones para los dos lados A ver qué encontramos Mira, vamos a cambiar aquí ¡Vamos por ese! Dale Vamos por ese, está solo Vamos, 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 vamos ¡Fuerda! ¡Fuerda! Y marcaba otro aquí al frente, ¿no? Sí, sí, vamos por esos Lujo Vamos Estamos enfermos Es que tengo bastante seguridad De rushear con esta mierda, loco Encima tenemos a Orión ¡Qué poquín rata! Aquí conmigo ¡Orión! Lo desactivo Lo uso Lo bajé Remata, remata Remata, remata, remata ¡Aquí está el otro! ¡Orión! ¡Loco! ¡Qué poquín rata! ¡Bajamos! ¡Bueno! ¡Vétete, vétete, vétete! Vuelve a la madriguera, loco Necesito, necesito cargarme, Orión Inhaladores Ahí te dejé inhaladores Dale ¡Loco! ¡What the fuck! Bueno, vamos a donde pujiste las minas ¿Donde pujiste las minas? Sí, sí, ¿tienes pasos? Cuidado ¿Tengo pasos? Sí, sí, sí Vamos a ver, están las minas Dale, dale, dale Avanzamos, avanzamos, avanzamos Cuidado, cuidado con las minas, eh Sí, 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 sí ¡Bestia! Esto lo rompemos con el machete ¡What! Yo pensé que era broma No, es real Ok, quedan siete, loco, eh ¡Ojito! ¡Viene cayendo uno aquí! Voy contigo, voy contigo Sí, sí, ven, 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 ven Yo te sigo, yo te sigo Por aquí, por aquí Tú dale seguro, yo voy a traer de ti Por aquí Aquí arriba lo vamos a encontrar Vamos, vamos, vamos Aquí puso paredes ¡Lo mataron! ¡Ah, no, aquí está! ¡Lo maté! ¡Vamos! Aguanta, eh No sé dónde van a venir Loco Me cambié de arma What the fuck Atento con las minas que dejé allá, eh Porque si caen, podemos quedarme en ninguna Sígueme, tienen que entrar por aquí Dale, yo te sigo, yo te sigo Aquí están tus minas, ¿no? Aquí viene bajando, viene bajando un dúo ¡Tengo que ver, si no está suciendo! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! ¡Métete, metete rápido para cargar! Porque hay más gente afuera ¿Me meto? ¿Tienes pasos? Tú también Dejé minas ahí ¡Tienen! ¡Ah, no! ¡Aquí conmigo! ¡No manches! ¡No llegan! ¡Me salí! Por aquí Por aquí Lo vi, lo vi, lo vi Que se metan Que se metan Que se metan Que se metan Mis cruz Si se meten Se comen las minas, loco Sí, sí, sí Por cualquier lado, ¿eh? Voy a poner otra pared aquí Por las dudas Ellos también pusieron minas Luego con las granadas, ¿eh? Luego con el techo, ¿eh, Donato? Cualquier cosa, Orión Si se mete Una explotan, loco Pasitos contigo Sí Me, me Voy Dos contra dos Dos contra dos Te sigo Tenemos una aquí arriba ¡Morion! No Se está rey No, lo matas Lo matas Lo matas Pompare 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 Remátalo O curame Curando Dime que lo matas A la primera, chaval Las leyendas, bro Las leyendas de los retos Nadie nos supera, bro A la primera Bien clasificatoria, loco ¿Cuántas kills? 15 y 8 Con solo escopeta, hermano What the fuck El nuevo meta Nos va mejor con escopeta Que con otras cosas, loco ¿Qué es eso? ¡Wow! Like y suscríbanse Para más retos ¡Tan buenos como este!